3, 2, 1 ¡Es hoy! ¡Es el momento! ¿A qué te refieres, hermano? ¡A que es el momento de recargar nuestras pilas! ¡Ah! ¡Y también nuestro tanque emocional! ¡Es momento de escuchar nuevas y bellas experiencias! ¡Claro! ¡Por eso estás en el lugar correcto! Damas y caballeros, sean todos bienvenidos a un nuevo episodio de nuestro programa Confía en lo imposible soñar ¡Te presenta Encuentro Matrimonial Mundial México! ¡Comenzamos! Suscríbete al canal de YouTube de Encuentro Matrimonial Mundial México y recibe todas las novedades y todo el contenido que se genera para ti. Señoras y señores, ocho de la noche en Punto a la Hora del Centro ¡Y nosotros arrancamos! Sean todos ustedes, bienvenidos a este subprograma Con fe, lo imposible soñar ¡Bienvenido! Esta noche estamos muy contentos, somos Luis, Cristi Rosales y mandamos un saludo a nuestro queridísimo padre, Luis Avilés, hasta la Blanca Mérida Así es, Cristi, un saludo hasta la Blanca Mérida a nuestro querido padre, Luis Avilés Nosotros, como bien decía Cristi, estamos transmitiendo este streaming desde Ciudad Juárez, Chihuahua Muy contentos, sean todos ustedes bienvenidos Queremos darles la bienvenida a quienes están viendo el programa a través de las plataformas de Encuentro Matrimonial Mundial en México Encuentro Matrimonial Mundial México en Facebook y en YouTube, Encuentro Matrimonial Mundial México Prendamos un saludo a nuestra queridísima red nacional de CODIs A todos y cada uno de ellos que hacen un excelente trabajo transmitiendo toda la información, Luis Así es, transmitiendo a lo largo y ancho del país Todos nuestros CODIs reciban un gran saludo En esta ocasión a los anfitriones que son los CODIs de la región sureste Así es que, pues bueno, un saludo para cada uno de ellos Y también un saludo hasta Puebla, al ingeniero Sinaí y a Radio Bala Fox Muy en especial esta noche queremos dar la bienvenida a nuestro querido equipo eclesial regional sureste Miguel y Ena Hola Hola Ena, ¿cómo están? Muy bien, gracias, buenas noches Felices Buenas noches, buenas noches ¿Qué les parece, queridos amigos? Y antes de comenzar, pues empezamos con el pie derecho Así es Y nos acompañan con una oración Con todo gusto Siempre es un placer dirigirse a Dios en estos momentos Bueno En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo Amén Señor Padre Santo Buenas noches Te damos gracias por todo lo que nos ha regalado el día de hoy Especialmente por la vida, por la salud Por la oportunidad de estar en este programa y compartir con nuestros hermanos nuestra vida Conocernos más Sabemos que nos ayuda para estar en tu presencia Te pedimos por el equipo eclesial nacional Por el CODI de todas las regiones Te pedimos por nuestras familias Especialmente por nuestra relación y nuestro servicio Por todo lo que nos da, Señor Te lo pido y te doy gracias Te lo pedimos y te damos gracias, Señor Padre nuestro Estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a nosotros por reino Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo Danos hoy nuestro pan de cada día Perdona nuestras ofensas Como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden No nos dejes caer en la tentación Y líbranos de todo mal Amén Dios te salve, María Bien eres de gracia El Señor es contigo Bendita eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús Santa María, Madre de Dios Ruega, Señora, por nosotros, pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo Amén Amén Muchísimas gracias, chicos Migue y Hiena de León Que forman parte del equipo eclesial regional sureste Y pues también, Luis Damos la bienvenida a nuestro queridísimo padre Juan Muñoz También de la región sureste Hola padre, bienvenido Padre, bienvenido Mientras se conecta el padre Mientras se conecta el padre Pues le damos también, obviamente, la bienvenida A las ciudades que conforman a esta región sureste Que son Villahermosa Tuxlautierre, Capachula, Balancán en Tabasco Y San Cristóbal de las Casas Así como Comitán en Chiapas Y también Cárdenas en Tabasco Conalá y Sintalapa en Chiapas Son las ciudades que conforman la región sureste Y obviamente son ciudades establecidas con tacto o expansión Les un saludo para cada uno de ellos Bienvenidos Ya tenemos también a nuestro querido padre Juan Muñoz Adelante padre, bienvenido Ahora sí, ahora sí El padre Juan Hola padre, bienvenido Saludos Perdón, es que problemas de conexión y de audio No, no escuchaba bien No se preocupe padre, bienvenido Lo importante es que ya está aquí con nosotros Gracias, gracias Gracias Bueno, y qué les parece si para comenzar Pues comenzamos presentando a nuestros queridísimos invitados Comenzando con el padre Juan Muñoz ¿Qué le parece padre si se presenta al estilo del encuentro? Bueno, pues un saludo a todos Primero que todo, pues un saludo a todos los que están conectados en este momento Me da muchísimo gusto poder compartir con ustedes en este día Desde la que atreva, ¿no? Yo soy el padre Juan José Muñoz Zaraos Nací en el 4 de julio del 86 Así que como van a ver, no estoy tan viejito Soy joven todavía Perfecto Yo soy de Tuxtla Mi familia radica en Copainalá Estamos ahí a una hora de Tuxtla En el centro de Chiapas, la capital Y en el 2014, por la gracia de Dios El 15 de agosto, día de Nuestra Señora de la Asunción Fue ordenado sacerdote Y al año siguiente, pues me regaló la dicha de vivir el fin de semana Por ahí de 22 a 24 de agosto del 2015 En el 2015 viví ese fin de semana hermoso Que pues trajo mucha alegría para mi corazón Soy el mayor de los hermanos Pues no somos dos nada más Mi mamá se llama María Lourdes Mi papá Juan de Dios Y mi hermanito Que tiene cuatro años menos que yo Se llama Diego Emanuel Es un joven especial No especial por delicado Sino especial porque es un joven Este, con algunas Algunas cualidades diferentes a la misma Tiene alguna enfermedad Que no le ha permitido Crecer en su aprendizaje Pero tiene otras cualidades Que ni yo las tengo Entonces, pues él es Este es mi familia, ¿no? Y ahora pues ustedes también Mi familia le encuentro Gracias Gracias padre Muchísimas gracias padre Y pues bueno Mira, Cristi Antes de irnos con Ena y con Miguel Este, queremos Queremos compartirles Que Ena y Miguel Y el padre Juan Tienen una sorpresa Para cada una de las personas Que están siguiendo la transmisión Entonces, entonces Los dejamos Este, antes de que se presenten Nada más que presentense Así rápidos Bueno, ya los presentamos Pero platíquenos por favor ¿Cuál es la sorpresa Que tienen para cada una De las personas Que están siguiendo la transmisión? Adelante muchachos Gracias Bueno, pues este Como son sorpresas, ¿verdad? Bueno, nos vamos a presentar Y luego les decimos la sorpresa Somos Miguel y Ena Pues esta noche Pues esta noche Queridos amigos Les tenemos Este, varios Varias sorpresas Eh, muchos de ustedes Quizás no han leído El libro Del Papa Francisco ¿Sí? El primer Papa Latinoamericano Esta noche Vamos a Vamos a rifar Cuatro ejemplares Después les decimos La dinámica Y también Vamos a Rifar Una canasta De productos Chiapanecos Para aquellos Matrimonios Que Normalmente Que cada semana Se conectan Y ven el programa Pues ese es la Los regalos Que le tenemos Y el principal regalo Es que nos van a conocer Un poquito más De nuestra vida De nuestro quehacer De nuestro caminar Aquí en el encuentro Muchas gracias Muchísimas gracias Miguel, Ena Padre Juan Gracias por este regalazo Para quien Para la gran familia De encuentro matrimonial Mundial en México Y en otros países Que siguen la transmisión La dinámica Va a ser Sencilla Cristi Eh La dinámica es A todos aquellos ¿Quieres participar? Manda tu mensaje A través de las diferentes Redes sociales A través de YouTube A través de Facebook Manda tus mensajes Y vamos a estar Sorteando Los obsequios Que nos trae El equipo Eclesial Regional Sureste Más adelantito Entonces manda ¿Quieres ganar? Manda tu mensaje Ponnos tu nombre Ponnos tu mensaje Pero también ponnos De qué ciudad De qué ciudad Nos estás Desde donde nos sigues ¿Ok? Y esa es la manera En que lo vamos a hacer Así facilito Y por supuesto Tus preguntas El saludo Todo lo que quieran ¿Verdad? Bueno Pues muchachos Muy felices Muy contentos De recibir A nuestro querido Equipo Eclesial Regional Sureste El Padre Juan Miguel Migue y Hena Este Padre Qué bonito Comenzó Su compartir Le agradezco mucho Que nos abra Su corazón Desde comenzando El programa Muchas gracias Este Y pues vamos a continuar Queremos continuar Conociéndolos Este Migue y Hena Nos gustaría Que nos platicaran Cómo se conocieron Cómo fue su romance Cómo fue esa conquista De Migue para Ena Bueno Empiezo Empiezo Este Es emocionante Porque A Ena La conocí Cuando éramos estudiantes De la normal Fue Un 2 de octubre De 1978 Coincidencia Porque el cumpleaños De Ena Es ese día Sí Ella estaba En la escuela Yo la vi Me Me flechó Nos flechamos Nos hicimos novios El día 26 De enero De 1980 Aquí atrás De nosotros Al lado De la Virgen Santísima Está el regalo De ayer Que les di a Ena Para celebrar Nuestro aniversario De novio 26 de enero Ahí tengo mi calendario Ahorita se los voy a enseñar ¿Sí? Nos casamos El 11 de abril De 1982 Uy ya Tiene mucho tiempo Y como se dan cuenta Juventud y experiencia En este equipo Nos va a ayudar A salir adelante Sí Pues Una amiga Que asistí A la normal De momento Bueno Les confieso Que el primer día Que lo vi Pues como que No tuvimos No hicimos química Porque Pues él No quería Que entrara ahí A ese Grupo En ese salón Porque Se levantó Y pidió la palabra Y dijo Que no Porque ya eran muchos Y no cabían más Y dije Desde afuera Yo estaba Fuera De salón Y dije Ay cómo no se calla ¿Por qué dice eso? Y dije Una mala palabra Que acá no la puedo Mencionar Pero al otro día Que sí Nos aceptaron Ya Ya Clases Y me tocó Sentarme al lado De él Y ya A partir de ahí Él Ya no me soltó Ya Me apoyaba En todo En las tareas Estudiábamos juntos Íbamos a la biblioteca Y así Dos años Dos años De amigos Y luego Nos hicimos novios Y a los dos años De novios Nos casamos Así estuvo Nuestro romance Nuestro inicio De nuestra vida Oiga pues Así que Perdón padre ¿Cómo padre? Del odio nace el amor Me robaste la palabra Este calendario No sé si se alcance a ver Este Trae El dibujo De cuando Jesús Rescata A una oveja Y Es de 1980 A ver Un poquito más para arriba Miguel Un poquito más para arriba El 26 ¿Eh? Está viejito Está viejito Igual que yo Dicen Este Lo conservo Marqué ahí El 26 de enero De 1980 En una En un cine ¿Sí? Cine Vistarama A las 5 de la tarde Con 47 minutos Fui detallista En ese sentido Porque Estaba yo O estoy Súper enamorado De Ena Desde que la conocí Dije Esta mujer Es para mí Y ya no me soltó Y ya no 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 podía Sustar Con mis amigos Porque ahí estaba Pegado Fíjense Fíjense que tenemos Algo de material Cristi ¿Qué te parece ¿Qué te parece si lo vemos Material Este De Miguel El Iena Lo vamos a poner Lo vamos a poner ahí Para que lo vean Platíquenos Este Ya 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 más o menos Nos damos una idea Pero platíquenos un poquito De esas fotos ¿Cómo no? Bueno La boda fue En la colonia Azteca Municipio de Arriaga Chiapas Porque yo soy de allá De la costa Y fue el 11 de abril De 1982 O sea En este abril Que viene Vamos a hacer Si Dios quiere 40 años de casados Y Es la iglesia De ahí De la colonia Es la Del El patrón Es el señor Esquipulas Que acaba de De pasar El 15 de enero Su fiesta Y La fiesta Fue en el rancho De donde vive Mi papá Ahí Fue una gran Fiesta Porque Era la primer Hija Que se casaba Claro Mis hermanos Ya se habían casado Pero tengo Cuatro hermanos Varones Y luego Sigo yo Entonces Para mis papás Querían que Fue en una fiesta En grande Y así fue Mataron una vaca Para la barbacoa Que rico Y mucha cerveza Porque la costa Es de cerveza Muy cerveceros Creo que eran 150 cartones De cerveza Que compraron La fiesta Tardó Tres días Porque es Oaxaca Y Chiapas En el Istmo Hay muchas tradiciones Que se comparten Entonces Muchos familiares Llegaron de ahí Y dicen No pues como Una fiesta De un día No es una boda Y es mi sobrina Y que Bueno Al otro día Siguió Y hasta el tercer día Pues nosotros El primer día Huimos de tanto Aguardiente De tanta fiesta Y nos fuimos A Oaxaca A la luna De miel Les quiero compartir Algo también Cuando Este Terminamos De estudiar Yo no fui Como Toby Y Hermi Que se Se fueron Por otros lados Yo investigué A donde nos iban A mandar Y a mí Me mandaban A Palenque Y a Ena A playas de Catazajá Y dije No, este amor No se puede romper Fui Y hablé Con las autoridades Y me dice Bueno Si me consigues Un documento Donde Justifique Que ustedes Se van a casar O algo así Y no les miento En la presidencia municipal Había unos amigos Y les tuve que dar Ahí Una Un billete Para que me dieran Un acta de matrimonio Falsificada Con nuestros nombres Pero con testigos falsos Y todo Y llego A las 3 de la tarde Y le digo Aquí está el documento Ah, pues con esto Ya Los vamos a mandar juntos A la misma zona Y nos mandaron A Palenque Y nos mandaron A Palenque Pero Mira Sudaba yo de angustia De que a ella La mandaran A un lado Y a mí La mandaron A otro lado Ya desde ahí Empezamos a A planear Nuestra vida Nuestro futuro Y aquí estamos Gracias a Dios No, hombre Pues qué padrísima historia Y todo esto Que se va desarrollando Todo este enamoramiento El haber ido A conseguir Es acta De matrimonio Capaz de que Se hubiera sido Una quermés Para que te casaran Ahí Y te dieron Ahí tu acta No, pero Lo sorprendente Que yo no lo supe A mí no me comentó No, no, no No le dije nada No me dijo Después Sí, sí La conservo Ahí todavía Por si hay Algún alegato Legal Posteriormente Sí, lo tenemos Todavía Así que hay Una verdadera Y otra falsa Pero lo que hace El amor Lo que hace El amor es ciego No, no Y nos hace Que No, no Y nos hace hacer Locuras Y nos hace hacer Ser creativos Ser detallistas Como comentaba ahorita Miguel Como comentaba Ena Y también En ese enamoramiento También en esa creatividad También en ese En ese aventarse Pues también También se refleja En la vida sacerdotal También queremos preguntarle Al Padre Juan Que nos platique También Cómo fue ese proceso De enamoramiento Hacia la iglesia Cómo fue ese llamado Que nos platique También un poco De cómo Cómo se dio esto Por favor Padre, adelante Yo creo que tiene Más aventuras Miguel Yena Aparte de estar Salvando el mundo Querer Este Resolver Este Los problemas De amor Yo creo que Por mi parte Fue muy 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 tranquilo Así lo veo yo Pero tengo Dos Dos cositas Muy significativas Que Que previo a esto Previo Más o menos Tomando en cuenta Unos 18 años antes ¿No? Previo a Al entrar al seminario Yo nazco Un 24 de julio El 25 Llega mi papá Porque él pensaba Que iba a nacer En agosto Y mi papá Trabajaba afuera Llegó un 25 Y encontró ya al niño Pero llorando No se encuentra Con que el niño Está llorando Y llorando Y llorando Y no para de llorar Entonces llega una señora Y dice ¿Qué tienes? Estoy escuchando llorar Al niño Desde hace mucho tiempo ¿Qué pasa? No sé Dice Mi hijo Está muy grave Dice Ya está trabando Los ojos Decía Pero dice No Pues ahorita vemos Y no sé Que en tanto Me encurgen Me puso Y la señora Me envolvió Y me hizo tantas cosas ¿No? Y este El fin Es que Yo dormí Dice que Dormí toda la noche Y al otro día Me levanté Y ya estaba bien Tiempo después Ya no volvimos A saber de la persona ¿No? Que llegó En ese día Hasta que La buscamos nuevamente Y la fui a visitar ¿No? Para agradecerle Por eso Ya tenía yo Como unos 15 años Y justamente En ese tiempo Empezaba mi recorrido Vocacional Y Yo le decía A mis papás No pues este Es que Ustedes ya fueron En encuentros con Dios Y yo no he ido A ningún ejercicio Ahí los jóvenes No me quieren recibir En este En los retiros espirituales De los jóvenes Y como yo soy catequista Que yo debo estar En el retiro de ellos Y yo quiero vivir Un encierro Así como vivieron Como ustedes Pues ahí me encontré Con una mujita Una madrecita Soy Yolanda En aquel tiempo Y me dice Mira Pues este Yo tengo aquí un boleto Aquí está Ya es para ti Yo digo ¿Por qué no me invito Con los salesianos? ¿No? Pero ahí Me dice Ve, ve, ve Ve a la parroquia Y ahí te van a decir Bueno pues Así como que ¿Qué área Se está molestando? Y pues vete ¿No? Y llego Ese día Creo que Me parece que fue un 25 de marzo El encuentro vocacional Así se le llamaba En su momento Y este Llego y estoy emocionado No voy a ver a nadie ¿Cómo será la comida? Y todo Porque así eran pues Como que los retiros Eran como que Nada más vive los temas Y no te preocupes De quién te sirve Y no pues ahí Veías a quién te servía Y todo Los retiros eran diferentes Pero Pues bueno Llegó por ahí la tarde Como las 5 de la tarde El que hoy es mi párroco Porque llegó a darle el tema Sobre el sacerdocio Él estaba en cuarto de teología En ese momento O sea en el último año Del seminario Y se nos dio el tema Y yo saliendo Dije Voy a ser sacerdote Así No, no digo Voy a ser sacerdote Voy a ser sacerdote Así como que Pues a ver qué hay Pues a ver Si pega Y Sucede que pues Sigo todo Sigo jornada de cerdimiento En abril Me dice No pues tal Hay patas Y llega En julio El preseminario Y ahí si se puso La cosa buena Porque el día jueves Nos pasan Papel Pues ahí hay que anotar Y yo recordé En ese momento Ese jueves Que en una ocasión En un octubre Era adolescente Por ahí De los 12 13 años En una hora santa Estaba escribiendo ¿No? Que este Que cosa me pedía El señor Y yo le dije Pues no sé Lo que me pides Pero sea Lo que me pides Yo voy a decir Que sí Eso me quedó Y cuando estaba Justamente En ese jueves No me acuerdo Que fecha sería Pero fue en torno Al 10 o 15 de julio Del 2004 No, 2001 Perdón Tenía yo 15 años Y dije Soy sacerdote Me quedo Quiero ser sacerdote Me quedo interno Me voy como seminarista En familia O O digo que ya no Y recuerdo que mi papá Me dijo Piénsalo bien Hay que madurar Enamórate Esa fue la clave Y dije yo No, mejor me quedo Como seminarista En familia Y era una modalidad De quedarse un tiempo En casa Y ya luego Entrar al seminario Pues entonces Pasé 3 años Fuera del seminario Seguía yo Cada mes iba a formación Y ya entré Hasta los 18 años Lo bonito fue De que Si anduve enamorado Mal correspondido Bien calabaqueado ¿No? Llegando a la preparatoria Que era donde trabajaba También mi mamá El primer día Primer día de clase Conocía De la que me enamoré Esos 3 años Así que Fue Ya lo que el señor Pues escuchó Dijo Ah te quieres enamorado Bueno vamos a saber Que de ahí vas a sacar ¿No? Y pues así fue Pero a los 18 años Entré al seminario Y este Y fue esa la aventura Pues que Que pasé De hecho Todavía Ya habiendo estado En el seminario Salí Por mi cartilla militar Y me encontré Con la que era La enamorada Y ahí fue donde me dijo La frase Una sentencia matadora Es que Este ¿Por qué no me aceptaste? Le dije ¿No? Y me dijo Es que yo no podía Luchar contra Dios Ahí se quedó Pero ese fue el llamado Fue El llamado De cómo llegué yo A esa Aparte pues Cómo llego al sacerdocio Creo que también Es otra media hora Mejor Vamos No padre Pero la verdad La verdad Es que está Bien interesante Todo esto Que tú nos vas platicando Y claro Que nos gustaría Seguir conociendo De ti De tu formación Toda esta parte Este De tu formación Como sacerdote Y tenemos también Claro que sí Algo de imágenes Para que nos ayudes Y nos platiques Un poquito Por ejemplo Pues este Es el día De mi ordenación El 15 de agosto Del 2014 Ahí en mi barrio Este Bueno más bien Ese es La cantamisa El día 16 Ahí en mi barrio Este Estuvo muy bueno Pues desde la ordenación ¿No? Para empezar Pues este Yo estuve casi Tres años de diácono ¿No? Y este Y cuando llego A la ordenación Pues ya Así como que Oye Te vas a ordenar ¿No te vas a ordenar? No, no Sí, sí, sí Pues échale pues Porque ya Ya está pasando Mucho tiempo Bueno pues Y ahí voy ¿No? Y este Y dice mi mamá Oye hijo Te están preparando Aquí un pequeño recorrido Ah pues Está bien Le dije ¿No? Y pues Sucede que Estaba yo más Que el santo Santo patrono ¿No? Porque Iba De adelante El baile Del caballito Pero no ese De la banda No, no Es un caballito De colórico Una mujer Que este Un arco De rosa Porque es El sacerdote Y No hombre Fue una cosa Tremenda ¿No? Y el obispo Dice Le digo Este ¿Quiere usted Acompañarnos? No, pues lo acompaño Dice Yo creo que va a ser la vuelta Sí, tranquilo ¿No? Pues le dimos la vuelta A todo el pueblo Y ya Un señor Ya estaba Allá Entonces Este Fue la cantamisa ¿No? Fue muy bonita Padre ¿Por qué estaba Tu pueblo Tan contento? Al menos Habían pasado Unos 15 años Que no había Sacerdote Entonces Este Si la armaron En grande Llegaron alrededor De 3 mil personas ¡Wow! El orgullo del pueblo Ya no fui a comer Ya no fui a comer Pues Terminó la misa Como a la una Y yo terminé De saludar A toda la gente Que estaba Como a las 3 Como a las 4 De la tarde Creo Sí Cuando llegué Dice Ya no hay nada Dice Bueno Será muy el festejado Pero no hay nada Ya La verdad Que Oye padre Hay unas imágenes Preciosas Que tenemos aquí Para compartir ¿Qué nos puedes platicar De esta hermosa imagen Que estamos mostrando? ¿Con quién estás? Platícanos Pues ahí Fue Pues Fue hace Este Aproximadamente 11 kilos Digo 11 años ¿No? Que estaba En Roma Me acababan de ordenar Tenía unos 6 meses Me dicen que vaya A este Ayudar al papa En ese tiempo Todavía estaba El papa Benedicto XVI Y Y pues al final Miren ahí Ese Ese vestido Que llevo ahí Pues El paramento Que es la dalmática Recamado de oro Del 1900 Hermosísimo Acapaba Con 50 kilos Pero Ahí con la gran Sonrisota ¿No? Porque Pues yo admiro Mucho a Benedito XVI Su pensamiento Todo ¿No? Y es una persona Sencillísima Sí, sí Ahora ¿Cómo estás? Y en España Y en italiano Pues no Pero así ¿No? Con esa Y qué bueno ¿Y dónde es? No Que soy de México Oh, qué bien Qué bonito Muy bien Siga adelante ¿No? Ya se queda uno Son cinco segundos Pero creo que Se hacen eternos Ahí entre Pues A quien admiras ¿No? Aquí en la tierra También Eso fue una primera vez Y una segunda ocasión Fue Ya leyendo El evangelio ¿No? Y quién es usted Ya me acordaba A mí me ha pasado Casi un año ¿No? Yo soy Este Juan de Tuxtla Ah, mire Y este Y San Cristóbal ¿Cómo está? ¿Cómo va todo Con los diáconos? Y me empieza a preguntar ¿No? Y yo así Y fíjese que son Palabras proféticas ¿Eh? Porque me preguntó Sobre el diaconado Permanente En aquel momento Y hoy en día Soy el encargado Permanente Del diaconado Permanente En Marioses No Son palabras proféticas Digo Porque Ah Todo lo que Lo que En ese momento Fue cinco Tien Bueno Fue como un minuto ¿No? Pero fue O sea Decir lo que Prácticamente Iba a vivir En dos ocasiones Pues lo saludé Ok padre Te iba a decir ¿Y qué más? ¿Y qué otra cosa Te preguntó? Pero bueno Vámonos a esta otra imagen Platícanos un poquito De esta imagen Por favor Bueno Esa era como la tercera vez Que servía con el Papa ¿No? Siempre leyéndole Cantando el Evangelio Y ese fue El patro de la paz No se nota Que se mueve A nuestro lado Pero En momentos así Cuando se acercó Justamente Me dijo Vos otra vez Y le digo Entonces es que No encuentran otro mejor ¿No? Entre sencillitos Entre sencillitos No, la verdad es que Fue muy bonito Ver esto Que te identificara ¿No? Que te conociera Wow Fue fenomenal ¿No? Esa vez que Que ya sabían Quién eras ¿No? Y que en la próxima Y que al finalizar La misa Te digan No, pues Cómo está allá Cómo está Tuxtla Cómo está San Cristóbal Siempre la preocupación San Cristóbal ¿No? Porque Pero este Esa familiaridad ¿No? Aunque si Pone más Pues Papa Francisco Es así Por su Carácter Argentino Pues ahí están Ahí están las imágenes También Gracias Padre Gracias por tu compartir Gracias por compartirnos Un poquito De la gran historia Que tienen cada uno De ustedes tres Gracias por compartirnoslo Cristi Sí Y bueno Pues regresamos De nuevo con Migue Y con Ena Este Cómo era Muchachos Su Su vida matrimonial Antes de llegar Al fin de semana Cómo fue Esa historia Resumida Porque si no El tiempo nos vuela Este Para llegar a su fin de semana ¿Quién nos invitó? ¿Cómo fue? Bueno Como es resumida En dos palabras Muy buena No Fíjense que teníamos Dieciocho años de casados Cuando llegaron los vecinos A invitarnos Para Así fue muy sorpresivo Queremos que vayan a Catedral A escuchar una información Bueno Fuimos contentos De qué se trataba Porque como su hija Iba a ser 15 años Yo pensé Este hombre quiere Que seamos padrinos De brindis Pero no El brindis fue por otro Por otro matrimonio Que quería entrar Al encuentro Pues nuestra relación Era muy buena Y gracias al fin de semana Ahora nuestra relación Es mejor Más nutritiva Más entusiasta Con más deseos De amarnos cada día Sí Vivíamos bien Se podría decir Vivíamos bien Pero Ya En el fin de semana Pues Todo cambió Yo La verdad Ya andaba buscando Un lugar Donde pudiéramos Integrarnos Como matrimonio Para dar algún servicio En alguna parroquia Lo deseaba Y al fin A los 18 años De casados Nos llegó la invitación Para vivir La experiencia Del fin de semana Sin poner obstáculos Ni nada Fuimos a escuchar La información Que se daba En catedral Antes Cuando En ese año Del 2000 Fue en el año 2000 Muchísimas gracias Muchachos Gracias por compartirnos Esta parte Porque también Es bien importante Para quienes nos siguen Para quienes están Viendo el programa Que se pueda plasmar Las diferentes etapas Que vamos nosotros Viviendo Como matrimonio Y también Ahorita le vamos a preguntar Al padre Juan Esta parte Y El poder ir viendo Ir retratando Y viendo como esta Película De si El enamoramiento Toda esta parte Y luego después Ya la convivencia Como pareja Y luego llegar A la experiencia Del fin de semana Igual aprovecharía yo Para preguntarle Al padre Juan ¿Cuál era La relación Padre Que tenías Con tu Con tu comunidad Antes de vivir El fin de semana? ¿Cómo era el padre Juan Antes de vivir El fin de semana? Platícanos padre ¿Y cómo llegó ¿No? También al fin de semana ¿Cómo fue invitado? Yo creo que no tengo Un antes muy prolongado ¿No? Al menos Lo que Lo que sucede Pues conmigo No es digamos Y tanta experiencia Con matrimonios ¿No? Básicamente Fue un pequeño Encuentro Dos momentos ¿No? Uno Allá cuando era Seminarista Cuando me dijeron Este Oye Hay un padrino Para ti Con su matrimonio Que te va a acompañar Que te contrata adelante Que me acompañe Este El padre Era la intención Era como ponerlo Como bienhechor ¿No? Yo Yo no era tanto De la idea Pues No Pues Este Y que después Quedó uno mal Pues Ya no voy a ser sacerdote Y capaz Me vayan a cobrar Todo Armando Durán Pues Y que nos Que estuvieron siempre Ahí Acompañándome En el proceso De De mi vocación Este Pues Ya después Tiempo después Pasa el tiempo Que yo estoy en Roma Son como siete años Regreso Mayo En junio Me mandan A una parroquia Ahí para ir De Este De emergente Pues Ante la enfermedad De un padre Y este Y ahí me agarra Saliendo Yo había terminado La La misa Salgo Estoy saliendo ya Este De la parroquia Y en eso Me aborda Una Una hermana Me dice Padre Queremos invitarlo A un retiro Muy emocionada Pues si yo A ver Es un retiro De matrimonio Ni que voy a dar Algún tema O que voy a hacer Algo No, no, no Usted no tiene que hacer Nada Solo Vivir Vamos Está bien Pero tengo misa No se preocupe Ahí van a estar Los sacerdotes Para ayudar Bueno Al final No tuvieron todos Pues Pero sí Pero sí Me ayudaron Le digo Voy a ayudar En la última misa Eso sí tengo que estar Sí, no se preocupe Usted va Entonces Ese es el segundo momento Y no hay así Como que otro momento Con qué más Pero sí Recuerdo que Con matrimonios Yo no había Trabajado No me había metido Con matrimonios Hasta ese momento Había sido Como que Muy Este Muy escueto Pues ahí De repente De repente Pedir un favor O ayudarlos En algo Ni siquiera Consejo Pues acababa de llegar Estaba yo recién Desde mi patrita Era yo Un juguete nuevo Digamos Para la comunidad Pues bueno Podían abrir Y a ver Que trae Como las cajas De estructuras De Amazon Y ahí Después Del fin de semana Yo me enfoqué Ya más A los matrimonios Me importó Que sirvieran En pareja Que estuvieran Como matrimonio Este Vamos a ir A este lugar Bueno Ojalá Que podamos Ir los dos Que podamos Compartir los dos Que amarlos Los dos Pues no Es más Ya ni pienso Que malentendidos O sea Mi mente Dice Los invitamos A comer Yo no pienso Ah me invitó A comer La señora O me invitó A comer El señor Y eso Inmediatamente Eso fue lo que Cambió Mi mentalidad Mi trato Con los matrimonios Y desde ese entonces Hasta el día de hoy En donde quiera que estoy Trato de cultivar eso Pues La relación que hay Con los matrimonios No solo de encuentro También en mi parroquia Gracias Muchas gracias Padre Juan Queremos aprovechar Un breve espacio Para saludar al Padre Rey Que nos escribe Desde la parroquia De Poncitlán Saludos Padre Juan José Miguel y Ena Gracias por compartirnos Su vida Nos motive y reta Felicidades a Luis Y Cristi Por el programa Los abrazos Desde Poncitlán Jalisco Saludos Un abrazo Al queridísimo Padre Rey De nuestro equipo Eclesial nacional Y también tenemos Un mensaje Salvador y Leti Que dice Buenas noches Padre Juan Ena y Miguel Muchas gracias Por su sí A compartir su vida Que nos permite Conocerlos Y amarlos más Gracias Cristi Luis Por su frescura Y dedicación Un saludo A nuestro queridísimo Equipo Eclesial nacional Salvador Leti El Padre Rey Muchísimas gracias También a todos Los que se han estado Comunicando Que han estado Dejando sus mensajes Ustedes los han estado Viendo en pantalla De diferentes partes Del país De la zona pastoral 5 De Sonora De Villahermosa De Ciudad Juárez Hay estado De diferentes ciudades Del país Así es que Sigan Sigan enviando Sus mensajes Porque Más adelante Vamos a tener Esta pequeña dinámica Para llevarse Los libros Del Papa Francisco Que es un material Bibliográfico Padrísimo Para que lo disfruten Y un gran Paquete De productos Chiapanecos Yo quiero Yo quiero Más adelante Les vamos a explicar Les vamos a platicar Un poquito más Que tiene Este paquete De artículos Chiapanecos Christy Llegamos A esta sección Tan gustada Esta sección Que es la actualidad En el encuentro Vamos a platicar Acerca De lo que está sucediendo A nivel nacional En el encuentro Christy Así es Bueno Estamos Como siempre Invitando A el próximo Sábado No se pierdan Ahora tendremos El rezo En Santo Rosario En familia Es tiempo De orar Unos por otros Sobre todo Ahorita Que hay Pues repuntes Luis De COVID Y tenemos Bastantes Personas Que están Enfermas En el encuentro Pues nos unimos Nos unimos En oración Todos juntos En este rezo Del Santo Rosario El próximo sábado No se lo pierdan Así es Sábado 29 de enero 6 de la tarde Hora del Centro Christy Estará el padre Oscar Lozano Desde la parroquia De San Antonio De Padua En Matamoros Tamaulipas Así es Así es Y bueno Tampoco se pierdan La actividad Del área nacional Familiar Mi primo secreto Ya están preparados Hello Hello La verdad es que Esta también es una actividad Semana con semana Hemos estado compartiendo Información también De las diferentes áreas En este caso El área nacional Familiar Nos trae ahora Esta dinámica Mi primo secreto Ya están preparados Aquí lo que va a suceder Es que a partir De la siguiente semana Christy Les van a estar enviando A las personas A los sobrinos Del área De las áreas Familiares Un formato En Google Forms Para que ahí Se integren Para que ahí Pongan sus datos Se va a hacer Un sorteo Ya tienen también El sistema Que va a estar Trabajando En el área Nacional Familiar Tiene este sistema Que va a integrar Los nombres Y luego los va a compartir Y luego te va a decir Quién va a ser Tu primo secreto Así es que Para mayor información Acércate Con el área Familiar De tu ciudad Así es Y pues bueno Este Miguel Padre Juan ¿Qué creen? El área nacional De preencuentro Con todo su equipo Hizo Luis No van a creer Una cumbia Una cumbia Del encontrado Ya tuvimos Hace un par de programas Y tuvimos así como el estreno Estaba llegando Del estudio de grabación Del estudio de grabación Estaba llegando Y pusimos un pequeño fragmento Hoy les vamos a poner Otro avance De lo que es La cumbia Del encontrado Y luego ¿Qué les parece Si la escuchamos? Y después de esto Les vamos a platicar Algo más acerca De la cumbia Del encontrado Vamos a escucharla Adelante por favor Estamos listos Dale DJ Adelante Adelante por favor Cristo te prometió Aquí estoy Y te lo demostró Y te lo demostró Verá que experiencias Sonó su relación Y el amor Reavivió Y el amor Revivió Desde entonces Nueva vida les dio Y todo mejoró Y todo mejoró El mundo está cambiando Porque el tiempo cambió El mundo está cambiando Porque el tiempo renovó Que viva el matrimonio Que viva el matrimonio Que viva el matrimonio Que viva la familia Y el amor Y el amor Pues ahí está Ahí está Ahí está la cumbia Del encontrado Nada más un pedacito Les prometemos Que en el siguiente programa Va la canción completa La verdad Padrísima La letra La letra es una Ahora sí que es una combinación De la letra De un matrimonio encontrado Y la musicalización Sintiendo Y motivando A la ciudad Para adelante Tenemos que salir Para adelante Como siempre ¿Verdad? Claro que sí Con alegría Y con entusiasmo Padre Todo lo que no quería Yo interrumpirlos Pues mientras que tal vez Otros sí los estaban Escuchando Me la van a tener Para que yo la escuche No me digas eso Miguel Liena ¿Ustedes sí la escucharon? Poquito Ok Pero más Muy leve Pero sí Muy bien Bueno Lo que vamos a tratar Es La siguiente semana Cristi Vamos a tener La canción completa De la cumbia Del encontrado A todo volumen Le vamos a subir Todo el volumen Para que la gente Que se pueda bailar En sus casas Que se escuche Así lo haremos Así lo haremos Que estén pendientes Y pues bueno Chicos ¿Qué onda? ¿Queremos dar Un regalito ya? ¿O cómo ven? Sí Pero que ustedes dicen Vámonos con los regalos Vámonos Padre Juan Tenemos al momento Ciento setenta y cuatro Comentarios Ciento setenta y cuatro ¿Qué tal? Si usted nos dice Un número Y ahí vamos viendo Cuáles son los ganadores Muy bien Voy a ver El número del libro Que está aquí Dale padre Catorce Catorce El catorce Vamos a ver El número catorce El número catorce Vamos Ya está nuestro sistema Corriendo a toda velocidad Para ver Quién fue El matrimonio O el sacerdote Tal vez Y de qué ciudad Que en el número catorce Envió su mensaje Y que se va a llevar Ese libro que tiene Miguel Y tiene Miguel y Hena En sus manos Y el número catorce El número catorce Se va Con el ingeniero Sinaí A Puebla Vámonos El primer El primer El primer libro Te da A Puebla Con el ingeniero Sinaí Para platicarle un poco A nuestros queridos amigos De encuentro matrimonial El Inge Sinaí Es quien nos Nos apoya En todas las transmisiones En radio Para la Fox Y de los primeros Luis Que hizo posible Que el programa Estuviera hoy Aquí con nosotros Así que Hija Sinaí El primer libro Se va hasta Puebla Vámonos Con el segundo libro Por favor padre Otro número Sesenta y dos Seis dos Vámonos Con el número sesenta y dos Rápido Porque el sistema Necesita correr rápido ¿Por qué? Porque ya está llegando Ya está llegando Rocío Gómez Ahí está Rocío ¿Cómo ves? Del familiar Es del familiar Chío Ok Entonces ustedes la conocen Muy bien Sí Sí Ya no tenemos que pedirle La ciudad Desde acá Perfectísimo En casa se queda El segundo libro Se queda en casa Vamos con el tercer libro Adelante otro número Por favor ¿Cuántos teníamos? ¿Cientos de qué? Cuatro Ciento setenta y cuatro Ciento setenta y cuatro Pero ya hubo un poquito más Déjenme ver Ah Ciento setenta y dos Cuatro Seis Ocho Ciento ochenta Llegamos Ciento ochenta y cuatro Ciento veinticuatro Vámonos con el ciento veinticuatro Oye Qué padre La verdad Que se pusieron bien guapos Los del equipo Eclesial Regional Sureste Con este paquete Paquete enamores Está padrísimo La verdad Ya sabes que somos muy generosos Aquí en la región Exacto La verdad que sí Muchísimas gracias Gracias Dios Vamos con el ciento veinticuatro Ya está llegando también Nuestro sistema Está bajando en este momento Información Ciento veinticuatro Ciento veinticuatro Sandra González Que dijo la frase matadora Muy buena Sandra González Es de su región Muchachos No No Sandra Si puedes por favor Ponernos De qué ciudad Nos escribes Por favor Contáctanos Por favor Contáctanos Cuando nos hay otro mensajito Padre Vámonos con un número más El último libro Ciento cincuenta Ciento cincuenta Ciento cincuenta Por el último libro Miguel ¿Cómo se llama el libro? Recuérdanos por favor Miguel Elena Si Se llama Francisco El primer papa Latinoamericano El autor es Mario Escobar Y habla Sobre El nuevo papa Que eligió su primer acto Una simple petición Dice Por favor Oren por mí Cuando fue su Su primera petición Que hizo Está interesante Interesante Padre Dijo ciento cincuenta Sí Ciento cincuenta Ciento cincuenta A ver Dale ¿Quién es? ¿Quién es? Por segunda vez Gus y Moni Alvarado Se ganan Otra vez ¿Qué va? No 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 Va a estar en una experiencia Muy bien Pues ahí están Los cinco Los cuatro Hay que entrevistarlos Sí Hay que entrevistarlos Hay que entrevistarlos Tienen buena suerte Sí La verdad Que sí Un saludo Se ganaron El anterior Este El cuadro O el este El regalo anterior El El de Paco y Corina El que eran Este panuchito de pulpa El pan de pulpa El pan de pulpa El pan de pulpa Corto Tileado Entonces ¿Ya? Muy bien Aquí están ya Los cuatro libros Tenemos un obsequio más ¿Cierto? Sí Sí Ok Platíquenos rápido De qué se trata Ese obsequio ¿Qué es? ¿Qué se va a llevar? Bueno Nuestro estado Tiene mucha riqueza Tanto espiritual Como de productos ¿Verdad? En esta ocasión Vamos a enviarle Cacahuates De Opozopautla De Este Tienen Ajo Limón Chile Nanchicurtido De aquí de Chiapa de Corzo Café de Tapachula Café de Tapachula Y chocolate de Tuzlachico El pan de San Cristóbal No lo tenemos aquí Porque Ya que sepamos A dónde se va Le vamos a poner ahí Pan hecho En San Cristóbal De las Casas Pan tradicional A ver ¿Quién es el afortunado En llevarse este Bonito obsequio Para ustedes Con todo nuestro cariño? Ahí está Padre Antes de que nos dé Un número Quiero que Queremos que sepan Que hemos llegado A los 200 comentarios 200 comentarios El día de hoy 201 201 Comentario Así es que Padre ¿Qué te parece Si nos das Por favor Un número Hasta el 201 Tenemos 201 El número 20 20 Luis y Cristina Nada es cierto Vamos a ver Vamos a ver Si les va a tocar Si les va a tocar El ganador Es Antonio de la Cruz García Es Tony El este Cargador de mi comunidad A mí me parece Que usted contó Y dijo Mi coordinador Es Tony Anita Tony Muy bien Coordinadores De aquí De una comunidad Ahora que si uno Lo quieren donar Para que les llegue Alguien más Pues estaría Muy bien Pues ahí está Ahí están los obsequios Gracias Agradecemos mucho Al equipo especial Regional sureste Por este Por esta donación Por este compartir Han estado Compartiéndose De una manera Muy especial En la vida Todo lo que nos han Estado platicando Y nos traen También un obsequio Para quienes siguen El streaming Así es que Muchísimas gracias Cristi Estamos entrando En la etapa Final del programa Pero hay muchas Preguntas Con las que no nos Queremos quedar Queremos platicar Y conocer más Si yo quisiera Preguntarles Rápidamente Como que En dos palabras Frutos de haber Vivido su fin de semana Los frutos que ahora Tienen en su relación Miguel y Ana Gracias Bueno pues Los frutos de haber Vivido el fin de semana Para mí Fueron muchos Que no terminan Que tenemos otra hora Para poder decirles Bueno El principal Fue de que Bueno comprendí Y entendí Que Dios Es el centro En nuestro hogar Ahí Ahí fue Lo maravilloso Descubrir eso En el fin de semana Aparte Pues la comunicación Entre nosotros Con nuestros hijos Mejoró También Pude Abrirme más Ser más Este expresiva En cuanto a mis Sentimientos Y pensamientos Eso fue Maravilloso Para mí Haber vivido Esta experiencia Fue Algo maravilloso Que todavía Lo sigo Disfrutando Igualmente La experiencia Cuando la vivimos Yo no pensé Que fuera Tan rica Tan nutritiva Pero Para empezar El encuentro Conmigo Yo No me quería Reconocer Quería yo Seguir siendo Ese hombre Que mandaba Que daba órdenes Pero cuando Vi Realmente Quien era yo A partir del fin de semana Lo primero Que el lunes Darles esa ternura Ese apapacho A nuestros hijos Que no me vieran Como un capataz Sino como un padre Que los quiere Mi trato con Ena Ha sido especial Desde ese entonces Procuro ser detallista Recordarles Todas las mañanas Quienes somos A donde vamos Que queremos Y como dice Las sagradas escrituras Tu Dios Será mi Dios Tu pueblo Será mi pueblo Donde tú vivas Ahí quiero vivir Y le digo Donde tú mueras Ahí no quiero morir Hemos tomado Muy en serio La experiencia Y pues Bendito Dios Aquí estamos Para servirles A todos Gracias Gracias Padre Nada más Una nota Creo que Hay que revisar Un poquito Rocío Gómez No sé si sea Aquí De nuestra De nuestra sede O sea alguien más Ah Si es cierto Déjeme checar Ahorita No 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 Gracias Cristo No No andas solo No andas solo Aquí estamos Aquí estamos Y esto es tu iglesia Entonces Esta es tu esposa Segundo Que la escucha Escucha a las personas Yo creo que fue muy importante Ya no era escuchar ¿Cómo estás? Bien O sea Bien Compárteme tus sentimientos Déjame llegar al fondo Y compárteme Qué es lo que pasa O qué es lo que tienes También comunicar Comunicarse En sentimientos Aparte de ello Comunicar Con las expresiones Con las palabras Con los gestos A la persona que está ¿No? Uno por el hecho De que Quien te está compartiendo Es Pues es su vida ¿No? Entonces compartir También la mía Poder abrirme A los sentimientos Fue también Muy importante Para mí Y lo último Es que La cercanía Con los matrimonios Ha llevado A un amor Mucho más grande Este A los matrimonios A mi iglesia A un compromiso más ¿No? Más Más fuerte Y ha sido muy bonito Muy hermoso Poderlo disfrutar Desde hace ya Casi siete años Este Este movimiento No solo para Riqueza del movimiento Y mío Sino para todos Los que Los que reciben Pues esta riqueza ¿No? Que son los matrimonios De cada parruquia En la que pasamos Muchísimas gracias Padre Gracias por este Compartir La verdad que este programa Ha estado también Igual que los otros Muy lleno de vida De compartires así Muy sabrosos Y yo quisiera Preguntarles Ya en la etapa final Del programa Algún mensaje Ena Miguel Que le quieran enviar A su región Por favor Claro que sí Pues Nuestra ciudad Nuestra región Son nueve ciudades Y todas Todas Están muy entusiasmadas Le están echando ganas A Alfonso y Doris De Tapachula A Eden y Claudia De acá de Tuxtla Gutiérrez A Néstor y Margarita De Villahermosa A Miguel y Alejandrina De Balancán A Huences y Lupita De San Cristóbal A Hilario y Marbella El gritoncito De allá de Cárdenas Que lo apreciamos mucho A Fran y Marti De Sintalapa Y a Rafa y Mireia A todos Decirles De que estamos Para servirles Que lo que necesiten Con todo gusto Cuenten con nosotros Sabemos que Ya tienen su plan Para este año Sus fines de semana Y estamos Para apoyarlos En todo lo que Sea necesario Sí, de igual forma Pues a ellos Más que nada Les agradecemos El servicio Que dan Están pendientes De toda la información Que se requiere Que nos mandan Nuestros queridos Secretarios Rafa y Anita Y pues Eso Agradecerles Y felicitarlos Por el servicio Que le dan Al encuentro matrimonial Y adiós Gracias Gracias Miguel Yena Padre Bueno pues Veo queridos Matrimonios A ustedes Que son de la región Y también A todos los Que nos están Escuchando Como les dijo El ángel De Yahvé A Josué Y el ángel Gabriel A María Mefobujo Kirios Metazú No teman El Señor Está con ustedes En todos los servicios Que ustedes puedan dar El Señor Estará siempre Con ustedes No dejen De entregarse A Él Porque Como también El Señor Le dijo a Moisés Deja tus sandalias Porque la tierra Que pisas es sagrada Pues por lo tanto Pues dejemos Nuestras propias Seguridades Y confiémonos En Él Sabiendo que Entre más lo amamos Más amamos A la persona Que tenemos al lado En mi caso A la iglesia Entonces Dejémonos confiar Pues de su presencia En todos los trabajos No tengamos miedo No tengamos miedo A pensar De que A veces No van a salir O que Pues nos vamos A contagiar O que Estas situaciones Nos van a Nos van a entreprecer No En todo momento El Señor Cuando nos inspira Algo Es porque Él sabe Que lo vamos A poder hacer Lo vamos a poder Realizar En su nombre Y saber Que esta obra No es No es Es de Muchas gracias Muchas gracias Padre Juan Ya nada más Para aclarar Lo que comentaba El padre De la ganadora Rocío Gómez Es Rocío Gómez Chiña Ese es Ella es la ganadora Del El número 62 Y es diferente A otra Rocío Gómez Que sale por ahí ¿Sal? Perfecto Pues mira Cristi Hemos llegado ya Al final del programa Se nos quedan Algunas preguntas En el quintero Para el equipo Pero bueno Yo creo que Debería de haber En algún momento Otro momento especial Para compartir con ellos Para que nos sigan Platicando Vamos a ver Si en algún momento Nos dan otra Otra acompañadita Nos visitan Ojalá y se dejen Pero bueno Ahí quedó entonces La opción Para que próximamente En algún momento Nos podamos Enquilar Padre Nos regalaría Su bendición Sacerdotal A todos los que Nos ven Y a nosotros Por supuesto Claro que sí Ni descansemos Por ver Que el Señor Tenga Una casa Una morada En nuestra familia En nuestro matrimonio En nuestro sacramento Y tercero Y tercero Quien sigue Quien sigue Las palabras De verdad De Dios No errará En el camino Y que el buen Dios Todopoderoso Los acompañe Los bendiga Les incite Caminar En sus caminos Les provoque Poder servirles Con amor Y les ayude A dar un servicio Consolidado Amoroso Y a seguirlo Siempre A través De su sacramento Y en todo momento En su camino Y su sendero La bendición De Dios Todopoderoso Padre Y Espíritu Los bendiga Y los acompaño Amor Gracias Gracias Muchísimas gracias Padre Les damos las gracias A cada uno Y ustedes Que nos han acompañado El día de hoy Los esperamos El próximo jueves El próximo jueves Cristian Un programa Muy especial Porque el programa Con fe Lo imposible soñar Cumple Sus primeros Cuatro años Así es que El próximo jueves Los esperamos Para que nuestros invitados Nos platiquen Cómo surgió La idea del programa Cómo se dio Quiere saber Quiere estar enterado Te esperamos el próximo jueves Con unos invitados Muy especiales De mantener largos Nuestro cuarto aniversario El cuarto aniversario Del programa Con fe Lo imposible soñar Así es Y pues bueno Muchísimas gracias a todos Este fue su programa Con fe Lo imposible soñar Nos vemos hasta el próximo jueves Si es que el creador No dispone de otra cosa Muchísimas gracias Gracias Buenas noches Gracias A ti A ti A ti Adiós Adiós Adiós